El Paso a la Inmortalidad 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 En este encuentro El Paso a la Inmortalidad El Paso a la Inmortalidad O Inmortalidad El Paso a la 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 Inmortalidad y puertos. Viajó por todo el mundo y trajo ideas de progreso. Con la pluma, la espada y la palabra, este sanjuanino se consagró como uno de los indiscutibles protagonistas de la patria. Por su espíritu, por su inspirada visión de futuro, honremos hoy su nombre y con él a todos los docentes, maestros y maestras de la ciudad, de las villas, maestros y maestras de los contextos rurales, aquellos y aquellas que deben atravesar caminos de montaña, cruzar ríos o llegar a caballo a las escuelas. Maestros y maestras que enseñan con buenos ejemplos, planifican para el futuro, corrigen errores y permiten que se aprenda de ellos, evalúan realidades, perfeccionan ilusiones, suman comprensión más amor, restan injusticia, multiplican paciencia hasta el infinito y dividen el tiempo entre todos y para cada uno de los niños y las niñas que reciben a diario en las aulas. Maestros y maestras que dan sonrisas, escuchan, motivan con esperanza, que muchas veces nos toca estirar el sueldo, pero que seguimos adelante, dialogamos, creemos y sobre todo garantizamos y defendemos el derecho a la educación. Dijo el poeta José Martín, educar es depositar en cada hombre toda obra humana que le ha concedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponernos a nivel de su tiempo para que flote sobre él, es prepararlo para la vida. Tal vez una forma de homenajear a los maestros y las maestras sea redoblar los esfuerzos de todos y cada uno de los ciudadanos, entendiendo que educarse, formarse como hombres y mujeres de bien, es el paso necesario para el desarrollo de una sociedad mejor. Esa convicción de que todos podemos superarnos con esfuerzo y sacrificio es la que nos permitirá consolidar esa nación justa, libre y soberana por la que tantos patriotas se esforzaron y muchos se ofrendaron hasta su vida. Para finalizar, quiero expresar un feliz día del maestro a todos los docentes presentes y entregarles esta frase de Sarmiento que nos interpela y nos alienta. Hombre, pueblo, nación, estado, todo, todo está en los humildes bancos de la escuela. Muchas gracias.